Hola mis queridos y mis queridas Acuario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si quieres que ore por cualquier asunto tuyo, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Si tu signo solar, Venus ascendente es Acuario o Lunar, esta es tu lectura. También si quieres estalquear a alguien del signo Acuario, bienvenido eres. Inicialmente te dice el arcángel Rafael, este mensaje es de parte de tu misión de vida, tendrás buena salud y crearás relaciones más saludables que te ayudarán a iniciar en el camino de tu sanación. Yo te guío en estos cambios, wow que mensaje tan bonito cierto. Para ti mi querido y mi querida Acuario para comenzar este día. Vamos a ver que te dicen acerca del amor, solteros y economía. Para el amor, para ti en esta ocasión mi querido y mi querida Acuario. Mucho cuidado con las peleas, con las peleas que despuntan en ira, en cólera, bastante fuertes, fuertes. Hay alguien que está compitiendo contigo por el amor de tu persona especial, alguien que se está queriendo posicionar como un obstáculo constante entre la vida de ustedes dos. En esta relación ha habido falta de constancia, ha habido falta de comprensión para poder llegar a algo serio, algo que realmente esté firme entre ustedes dos. Es una relación que ya raya como en, digo yo, en cierta frialdad uno de los dos o los dos han tomado la decisión de aplicarse la ley del hielo. Y tal vez ya existe una infidelidad aquí en esta relación. No vayas a tomar tú esa misma premisa, como que esa misma línea. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Si has descubierto que tu persona especial te es infiel, bueno, esa persona que está con tu persona especial lo tiene bastante agarrado, bastante cogido, diría yo, a tu persona especial. Te dicen que en este momento te preocupes más por ti, que te preocupes más por solucionar cosas muy, muy personales tuyas y que hables urgentemente con la persona con la cual tú estés. Bueno, a menos que hayan tomado la decisión de llevar una relación así de esta manera, con infidelidades. Bueno, ahí no habría ningún caso, bueno, de hablar o de concertar cosas. Pero de lo contrario sí es muy importante de que pongas un precedente con la persona con la cual tú estás ahora. Y le digas que no está dispuesta, no está dispuesta a aceptar este tipo de situaciones. Hazlo de manera firme, no tengas miedo, no tengas temor, porque lo que tenga que suceder, sucederá. Y lo que sucederá si tú hablas con esa persona es que muy seguramente sí, la relación se acabe, se termine. Y tú o tu persona especial termine mudándose, o yéndose para un lugar diferente, pero sería lo mejor para ti. Sería lo mejor para tu paz y tu tranquilidad a la larga, ¿listo? Porque estás estancado, estás estancada con una persona con la cual no vas a ir ni para atrás ni para adelante. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas para mis solteritos y para mis solteritas en esta ocasión. Bueno, hay alguien en quien tú estás interesado, que tú estás interesada, pero no solamente estás interesado, interesado en ti. Tú en esa persona, hay más personas alrededor de todas, de ese personaje en el cual tú estás interesado o interesada. La verdad es que las cartas te dicen que por ahí no es, que más bien busques algo diferente, busques, no sé, algo totalmente distinto. Que tú estás anhelando a alguien con quien casarte, con quien tener algo realmente en serio, en serio. No lo has conseguido hasta ahora, hasta el momento, pero eso sí se te va a dar. Yo te digo que se demora un poquito, pero realmente sí se da para ti, para tu vida. O sea, viene algo nuevo, diferente para ti, algo que hace parte de tu misión de vida y que está así como a punto de que llegue. ¿De qué se trata esa situación? Bueno, vamos a ver de qué se trata ese asunto. Bueno, la verdad es que vas a salir de una crisis. Esta carta me dice, saldrás de una crisis, saldrás de una época totalmente mala, de una época totalmente gris. Te lo anuncian ya mismo y en esa nueva vida que te espera a ti no caben personas que no estén como vibrando al mismo nivel tuyo. Pero como que personas pesimistas, personas que no les guste trabajar, que no sean serias, no van a estar acordes contigo en tu vida. Entonces, ya mismo el universo está sacando a esas personas de tu vida. Bueno, vamos a ver qué nos dicen con respecto a tu economía, mi querido y mi querida, en esta ocasión. Estas ganancias que tú estás queriendo conseguir están un poquito demoradas, se postergan. Te dicen también que mucho cuidado con amigos o amigas, entre comillas, que son bastante traidores, no son tan leales como tú lo sabes ser, mi querido y mi querida, con respecto a tu economía. También tus días espirituales te dicen que, mira, que te fijes muy bien en alguien que ya no está aquí con nosotros, que te fijes cómo logró el éxito económico esa persona. Ahí puedes estar encontrando la clave para poder tú tener esa libertad económica que tanto anhelas. Y finalmente, el Arcángel Uriel te dice, nuevas ideas brillantes te estoy trayendo que te llevarán al éxito que quieres, que deseas y que necesitas. Ten confianza en ti mismo para que puedas llevar adelante aquellas ideas que te traerán más satisfacción. Bueno, mis queridos y mis queridas Acuarios, ha sido la lectura para ustedes en este día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Recuerda que te quiero muchísimo y te espero en una próxima oportunidad. También apóyame en mis redes sociales, de Facebook, de Instagram. También suscribiéndote aquí al canal, suscribiéndote y activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada día.